Martín, buen día, estamos en vivo para Dial Radio TV, ya emitiste el voto, contanos cómo te preparás para el resto de la jornada. Bueno, con mucha expectativa y con mucha alegría, también con mucho entusiasmo, para nosotros es una jornada de celebración, de celebración democrática, lo vivimos con entusiasmo, con energía, con muchas ganas y con mucha pasión. Ha sido una jornada muy fría esta mañana y a mí me interesa mucho reconocer y agradecer muy especialmente la colaboración de toda la gente que nos apoya, de los que se han levantado temprano para votarnos, de nuestros fiscales y de nuestros colaboradores que están permanentemente recorriendo de una punta a la otra, llevando un cafecito aquí, una media luna allá, atendiendo a nuestros fiscales y a la gente que tenemos, con recursos limitados. Nosotros no tenemos un aparato muy fuerte, no tenemos billetera infinita, lo hacemos con muchas ganas, con mucho entusiasmo, pero insisto, viviéndolo como una celebración. Y en un día que me parece que es trascendente para la vida institucional de Mendoza, porque intentamos ofrecer una alternativa, una alternativa que consolide justamente las instituciones y que ofrezca al electorado la posibilidad de ver una manera diferente de entender las cosas, en algún sentido, para fortalecer algunas cuestiones que con el paso del tiempo están un poco debilitadas. Bueno, esa sería más o menos la idea y el entusiasmo con que lo vivimos. Una jornada que va a ser muy larga para nosotros, porque amén de atender todo lo que tiene que ver con la logística del día en la parte del comicio, hasta las seis de la tarde, a las seis de la tarde empieza otra jornada que tiene que ver con la transmisión de los datos, con la recopilación de las planillas y ese tipo de cosas, así que va a ser un día intenso, afortunadamente. ¿Dónde vas a almorzar? ¿Dónde vas a terminar de pasar el día? Qué linda pregunta que me haces, si yo supiera, no te lo diría, pero supongo que en algún lado tenemos preparado algún refrigerio acá en la sede para atender a toda la gente que esté trabajando. Mi familia está fiscalizando, así que estamos todos repartidos por todos lados. No sé, cada uno almorzará como pueda, o a lo mejor nos damos un toquecito de teléfono y nos juntamos en casa, en un rapidito así para comer y pasarla bien, pero la verdad, honestamente, a esta hora no te puedo contestar esa pregunta todavía. ¿Te gustaría dejar un mensaje para el ciudadano, para la ciudadana que está emitiendo su voto en el día de hoy? Sí, por supuesto, por supuesto que sí. Yo creo que es una jornada, como te dije al principio, una elección crucial. Estamos viviendo un tiempo muy complicado y vienen tiempos más difíciles todavía, con lo cual me quedó una frase que leí estos días, especialmente dirigida a los jóvenes, de Ortigas y Gasset, y decía, jóvenes, hagan política, porque si no lo hacen, probablemente la población vuelva contra ustedes. Hay que estar atentos. Y esto sirve para todos los ciudadanos, ¿no? Todos tenemos que hacer política o prestarle atención a la política, porque si no lo hacemos, puede ser que la política se vuelva en contra nuestro y termine perjudicándonos. En algún sentido, creo que nuestra propuesta pasa por ahí, por fortalecer esas instituciones para que la política sea una herramienta a favor de la comunidad. Y en este sentido, yo apelo a la responsabilidad ciudadana de todas las personas que a lo mejor están escuchando esta nota y que se están movilizando y que por ahí van con alguna frustración y con alguna bronca, enojados, porque la política no solo que no les da soluciones, sino que además les complica la vida. Entonces, bueno, prestando atención a estas cosas y estando atento a estas situaciones, tratando de tomar una decisión responsable, coherente, consciente de hacer lo que tenemos que hacer y lo que nos parece bien y no lo que nos dicen que hagamos, ¿no? Esta sería la idea, votar con criterio, votar con juicio personal, votar siguiendo las sensaciones que el cuerpo me indica, lo que mi conciencia me marca que es correcto. Por más que me llenen de favores, que me lleven y me traigan y me guiagan todo lo que quieran hacer para que yo vote en un sentido determinado, votar en función de lo que tu corazón te indica, de lo que tu conciencia te indica. Ese sería el mensaje para el electorado. Muy amable por dialogar con Dial Radio TV. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la generosidad de esta nota. Muy amable.